Aquí, ¿dónde? Sin 4, me acuerdo. Sin 4, piano. Toxinas preparadas. Demon sin Nicolás. Ya se subió para el techo. Y Excelsior sin Nicolás. ¿Le da eso un jalado? ¡Pues puta! ¡Uy, qué tiro! Un sopro, por favor. Muy mal que esta de adorno. Droneando. Abriendo rojas. Sí, sí. Abriendo rojas, por favor. Ah, si están abriendo rojas. No, 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 no. Entraron, entraron a tu. Oh, me mataron. ¿Entraron por dónde? Piano, piano. Tienen conexión con rojas. Conexión con rojas tienen. Por favor. Da, me pusieron humo. Muy buen acento. Buen acento. Hay otro, hay otro. Por rojas muerto. Queda un enemigo. Buenas. Buenas muchachos. No sé ni has ni acercado aquí al objetivo. Debe estar en rojas porque está tirando las... Pero en rojas no tiene uno, eh. Pero en rojas no tiene uno, eh. Pero no sabemos dónde está. Supongo que está también en P4, ¿no? En... En Christmas. Piches, piches, piches. Blancas no está. ¿Ya entró piano o no? ¿No está revisando nadie piano? ¿O sí? Está revisando piano en este momento. Continuará a estar ahí revisando pin. ¿Qué? Ah, es Skylight. Es Skylight, es Skylight. Ah, es Skylight, sí. Ah, es Skylight, sí. Posición de descubierta. Ay, marica. Está arriba todavía en el... ¿Por qué se va a botar por ahí? Victoria de los defensores. Enemigos eliminados. ¿De dónde se botó? De... 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 ¿Qué arriba en la hash? Y se comió. Uy. Uy. ¡Paparlan, pamparlan! El man es muy... ¿Está bien, puerta de bakery? No, te vas a estar conmigo. Ventana de bakery. ¿Aquí? Abre blanca ya. ¡Recargando! Por bakery, por bakery. Mierda. Estoy aquí atrapado. Ventana... Ventana de... De ahí, Kripp Quitate Demon, quitate Que lindo mi trasero Difusel conmigo en rojas Difusel conmigo en rojas Los abrieron Bakery pero obscenamente Batalería, uno aquí, pin 2 y uno te está piqueando eh Está pin 3, pin 3, pin 3 Acá queda el otro, pin 2, está droneando eh Te va a piquear, se va, se va, se va Está por acá, para el otro lado, para el otro lado Demon Buena Mierda ¿Esto? El otro estaba por blancas Ok Te va a espalda por blancas No, pero no, no, no Te va a subir detrás tuya, de pronto tú Por blancas Es una mierda muy buena demonios Una mierda muy buena demonios Una mierda muy buena demonios Mira Es que lo escucho aquí y se la va a la voz A la vez Wie Le destruyó el drone Si Ventana ja, ventana ja Me están cazando aquí arriba Yo te estoy mirando a la derecha Acá atrás tuyo, pin 3 Ahí está, ahí está No, marica Impacto Pero buena Pero muy bien Mírame la cámara, mírame la cámara ¿Pues arrojaste alguien o no? No, no, no Mírame la cámara Mírame la cámara Hay otro, hay otro No veo a nadie ahí Debe estar dentro de Christmas Nico Hay al menos dos Sí, hay un bancho Acá hay uno Por blancas Blancas, blancas Ah, ya está en biblioteca uno ya esperando por las escaleras Biblioteca Uno en biblioteca Pinulo, pinulo, pinulo Ay, curiosa Hay uno, pin uno Entró a la biblioteca, demonio pilas Ah bueno, va a entrar Que es el último atacante Estaba por ventana, eh Me estaba disparando por ventana Difusor Tenemos un difusor ahí Pendiente B Entró aquí a esta habitación, pin uno Va a entrar hacia A Entra hacia A Entra hacia A Por el huequito Sí, lo veo, lo veo, pin tres Te va a piquear, eh Salió al pasillo No pinen en rojo, no pinen en rojo No pinen en rojo No pinen en rojo Ups, la verdad es Mmm, va a haber un electrismo No me lo hice Ah sí, hay un electrismo Ah sí, hay un electrismo Discos activos Maricones ¿Qué pasó? No Desplegado disco de espinas ¿Está en el segundo el pulso o no? A ver, acá irá conmigo No sé dónde está ¿Está ya es conmigo? Pin tres ahí uno No me llega a pillar El pulso acá estoy muando ¿Dónde está el pulso? ¿Dónde tiene extensión? La bomba principal está pulso Yo creo que el pulso nunca se bajó Yo creo que el pulso nunca se bajó Muerto pulso, no está abajo El que es Nicolás y sus calados Hay que recuperar el general Ay puta madre, no lo haces matar ¿Dónde? Ah no, en blancas no Acuérdate, acuérdate, acuérdate Está atrás mío, está atrás mío El sedax ha sido recuperado El piqueas, lo matás No lo puede matar El sedax funciona, lo dejó a toda costa El sedax funciona, lo dejó a toda costa El sedax funciona, lo dejó a toda costa Listo, ya lo dejó aéreo Trampa de choque por rojas Trampa de choque por rojas No, no Mentiras, mentiras no fueron, la verdad Ah, Tuzo Que piro me ganó el MVP No lo mereces Por 20 punticos No me lo esperaba El Tuzo y que piro No me ligas, sea Tuzo, se lo merecen Por ser suscriptor